El Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition contra el Porsche Carrera GT 2 segundos y luz verde Prontamente en primer lugar o consigue una ventaja de 5 segundos Verde, vamos, vamos 3 segundos y usan 2 segundos y nosan 1 segundos y nosan 12 segundos y nosan 3 segundos y nosan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me dejamos vos! ¡Gracias! 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 En primer lugar, o logra una ventaja de 5 segundos. Allá vamos. Verde, acelera, acelera, ¡vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!